Al llamado planteado por la Municipalidad de Girón, acudieron gironenses de diversos sectores. El alcalde dio la bienvenida y manifestó que a más de la pandemia de salud hay otro problema. Cayó la pandemia económica, como bien saben ustedes, creo que la inmensa mayoría ha sufrido un bajón económico, lo cual ha interrumpido la normal acción que podríamos haber hecho. La Alcaldía de Girón propuso ejecutar dos obras en el año 2022. La una relacionada a las redes de alcantarillado en la vía al sector de Cachiloma y la otra que son asfalto en las vías del centro cantonal. Teniendo en cuenta que Cachiloma, el sector que se va a trabajar, pasa a ser ya de zona urbana. Un total de la obra sería 105.028,31 centavos. De los cuales, 25.000 dólares aporta el municipio más maquinaria y los ciudadanos pondrán 49.500 dólares. Pero en Cachiloma existe una disyuntiva. Se dice que no está definida si es que es urbana o rural y no recibe ningún presupuesto. Si no ha sido rural es porque no hemos recibido el presupuesto participativo tantos años. Bien como comunidad rural a través del presupuesto participativo o como barrio urbano a través de la obra de impacto cantonal no ha sido atendido. Dentro del PDT anterior y las administraciones anteriores no le han puesto a Cachiloma en el tema urbano. Nosotros teníamos tenido ese error, pero gracias a las mismas gestiones de los compañeros y la atención nuestra, hoy ya va a ser. En el plan de ordenamiento territorial ese sector está y sigue constando como zona de expansión urbana. Efectivamente lo que el sector de Cachiloma al estar incluido en el área urbana pasaría a ser parte ya de obviamente nuestras responsabilidades. Por eso es de que nuestra propuesta está enmarcada en que parte de este presupuesto de las obras de impacto cantonal sean consideradas para el sector de Cachiloma. Aquí en este alcantarillado, que pena pensar que el municipio tiene que dar 25 mil dólares para solucionar un problema sanitario de una comunidad grande. Le valoran 30 mil dólares un aporte valorado de maquinaria, de sueldo que ya están ganando los señores y el aporte de la ciudadanía de allá, de ese propio sector que ha sido abandonado. Pero no queramos que la gente nos vea haciendo las obras para luego solucionar el lecherito, no más decir, esta es otra obra de la administración. La otra propuesta desde la alcaldía. Tenemos lo que es un mejoramiento en asfalto con la intención de seguir con progreso. Ya tenemos varias vías urbanas que tienen asfalto, que tienen adoquín y queremos ir conectando más vías y ampliando más el centro urbano. Todos los trabajos se van a realizar de bacheo, aproximadamente son 2.250 metros cuadrados que se va a realizar. Este valor, como ustedes pueden ver, sin IVA, son 90 mil aproximadamente con IVA, más los 30 mil dólares que tenemos, sumamos unos 120 mil dólares en mantenimiento vial de obras de impacto cantonal 2020. Y se recordó las obras del 2020 que aún no se cumplen. Dice riego asfáltico o asfaltado de las calles céntricas de Girón, 224 mil dólares y escombrera municipal, 30 mil, 2020. Claro, aquí ahorita todos le votamos a la pandemia y no se ha hecho nada. Se enunciaron otras necesidades consideradas prioritarias. A las lagunas de oxigenación no hay ningún presupuesto para el mantenimiento de esas lagunas de oxigenación. Pese a que tenemos una contaminación ya por olores y emisión de lo que son olores, en este caso, sancudos y misericidas. Mi pedido es, señor alcalde, de que se priorice específicamente, dejemos al lado las calles, específicamente la limpieza de las lagunas de oxigenación del sector sur. Los requerimientos son grandes, pero el presupuesto es escaso. El valor que decíamos que para obras de impacto cantonal es de 165 mil 15 por 97. Palabras suyas, la arquitecta dice que 187 mil dólares queda para obras de impacto cantonal. Cuando el señor alcalde había manifestado en campaña, que él tiene 4 millones y medio por año, por eso nos dijo que en los cuatro años tenía 18 millones de dólares para invertir en el cantón. Ahora, como ya no estamos en campaña, ahora soman solo 187 mil dólares para obras de impacto cantonal. Tras el debate, con el presupuesto de 165 mil dólares, se establece 25 mil para las redes de alcantarillado en el sector de Cachiloma. De eso, 70 mil 7,985 para riego asfáltico en el tramo de la calle Antonio Flor. Y 70 mil 07,98 para lo que es la intervención en las lagunas de oxigenación. Antes de que se cumpla con la misma propuesta que ustedes nos han traído, no queremos que el próximo año vengan y nos digan, no, tuvimos que hacer una reforma. La ejecución de estas obras se hará bajo administración directa y vigilancia de los ciudadanos.